hola chicas bienvenidas a mi canal una vez más espero que estén disfrutando este fin de semana o que lo disfruten a partir de hoy o de mañana no sé qué planes tenga yo aquí estoy un poco calorada no sé más con la luz disculpen pero aquí con esta luz está exagerado el calor déjenme seco tantito con esta esponjita porque la verdad que sí está horrible el calor ok vamos a hacer un vídeo rapidito hace mucho que no les hacía vídeo lo siento les voy a mostrar esta vez le tengo algunas completas que dicen marshall hace días pero no había tenido la oportunidad de hacer vídeo estas les voy a hablar primero de estas son de octoli que me estuvieron enviando esta es una crema de farmacé es una crema hidratante creo que ya lo habían visto en instagram ya lo había posteado y creo que aquí también posteo una pequeña foto pero no les he mostrado en sí la consistencia de la crema que era ok es así muy bonito el empaque la verdad es de papaya y moringa es un hidratante libre de aceite y es así en verdecito es un gelcito muy muy ligero como pueden ver es muy ligero traigo swatches aquí de mi maquillaje disculpen aunque miran se absorbe bien rápido no es para nada grasoso este está disponible en sefora si no me equivoco por 32 dólares o 34 creo que 32 dólares y ya está la recibí yo gratis de parte de octoli y gracias a farmacé por enviarla la verdad me gustó mucho y también me enviaron esta este tratamiento para el cabello es una germans huele muy rico la verdad ya tengo usando la dos semanas ya que hace ratito que me enviaron esto les digo que no había tenido chance de hacer vídeo ok la marca es esta es una nueva marca una nueva compañía se llama authentic beauty concept el envase es en tono azulito suave se ve blanco pero es un azulito suave muy bajito y es una mascarilla para cabello seco aquí ahí está y el aroma está delicioso me encanta la verdad que está delicioso como pueden ver ya la he usado y si se las recomiendo ya tengo dos semanas usándola yo la uso dos o tres veces por semana y me gusta mucho esta está disponible está disponible en ulta si esto está disponible en ulta creo que por no recuerdo esto si 27 dólares creo que 27 dólares algo así y gracias a octoli por enviarla también y a la compañía autentic 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 beauty concept gracias pronto voy a estar ordenando otros productos de octoli que les voy a mostrar mostrar aquí y ahora les voy a mostrar unas cositas que compré en marshall mi tienda favorita también tengo unas compritas de sephora les voy a mostrar la de marshall en marshall solamente me compré compré algo de ropa unas camisetas también que están por ahí hay mucho descuento en marcha muchachos yo sé que ahorita si no es necesario no hay que salir pero yo me di mi vueltecita porque ya no me aguantaba el encierro y las ganas de ir esto estaban en rebaja son unos unos aretes muy bonitos y como pueden ver el ticket aquí se rebaja estaban por 450 la verdad que son muy bellos y anteriormente costaban 16 16 dólares y la marca es california de esa misma marca me agarre otro también estos también estaban en rebaja por 450 y miren qué bellos que están también muy bonitos así que estaban en rebaja los aproveché de 18 dólares 16 dólares y 24 horas que costaban pues a 450 no está nada mal miren qué belleza me gustan mucho estos son muy bonitos igual los agarré a 450 hizo la marca california están muy bonitos la verdad y yo sigo con mi calor a mí ok ahora les voy a mostrar una pequeñita compra que hice en sephora solo fueron unos labiales que encargué que ordené en línea vienen así en esta bolsita con sus brillitos son de pat maga y ahorita se los voy a estar mostrando vienen unas muestras también de giorgio armani de labiales de giorgio armani que la verdad son muy bellos y muy buenos a ver qué tal ok son estos vienen así son en mini estos labiales en full size muchachas son carísimos cuestan 38 dólares cada uno este set mini cuesta 25 y para tratarlos a ver si me gustan yo ya tengo otros y si me gustan y por eso ordené estos y la verdad son muy bellos de ellos bellos son en acabado mate y miren esto y creo que me voy a quedar sin batería ok lo siento miren es una belleza están hermosos son en mate y este es el siguiente tono naranja el empaque pero el labial es otro tono rosita también en mate miren qué bello estos labiales son de muy buena calidad la verdad si ustedes un día quieren tratarlos la verdad que valen la pena miren este es cafecito más oscurito los tres están divinos divinos hermosos están y son muy buenos la verdad muy buenos de muy buena calidad se los recomiendo si son un poquito caros pero son de buena calidad y de muestrita me vino esta de charlotte tilbury es ésta lo agarre con mis puntos que tenía allí en en sefora es una pequeña muestra porque quiero probar estos polvos pero son mini 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 miren el empaque es muy bonito el empaque es muy bonito los polvos muy buenos la verdad muy buenos es en el tono 02 ajá el que yo agarre el tono 02 el que me queda a mí pero muchacha este polvito es súper suave 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 se siente en la piel miren muy muy suave la verdad que yo estoy encantada con estos polvos yo los voy a comprar no los necesito la verdad pero yo creo que son los mejores polvos que yo he probado a mí por eso me gusta agarrar muestras para probar los productos porque así sabes si son buenos o si te gustan o no y pues para que desperdiciar dinero en algo que no te gusta no entonces muy bueno charlotte tilbury y gracias por acompañarme y no olviden suscribirse comentar y regalarme un like compartan el vídeo por favor y nos vemos en un próximo vídeo bye cuídense